¡Hola a todos! En este videotutorial vamos a aprender a hacer unos collares como estos reciclando restos de tejido. Pasamos ya a ver los materiales que necesitamos. Para uno de los modelos de collar utilizaremos un trozo de dos polipieles de distintos colores. Para el segundo collar he usado un trozo de un par de jeans viejos y otra tela con print étnico de contraste. También será necesaria entre tela de pegar, fieltro negro, cuatro arandelas, dos broches de cierre, pegamento textil o pistola de silicona, un sacavocados, dos alicates de los que se utilizan para trabajar con avalorios, tijeras y marcador de tela. Comenzamos viendo cómo se construiría el primer collar que tiene una forma triangular y estilo minimalista. Primero, descarga el patrón que te he preparado dirigiéndote a mi blog www.costurasecret.com o pinchando un link de descarga directo que te dejaré en la caja de información de este vídeo. Cuando tengas impreso el patrón, recorta los tres triángulos por las líneas que los delimitan. Pasamos a transferir la forma de estos tres triángulos sobre el revés de la polipiel de color negro. Señala el contorno de los mismos y cuando finalices, recórtalos. Copia esta misma forma de los triángulos en el fieltro de color negro. Los dos triángulos más pequeños también tendrás que transferirlos a la polipiel del otro color que hayas seleccionado. En total, te deberán quedar un triángulo grande de fieltro y cuatro pequeños de este mismo material. Además, deberás tener el resto de triángulos de polipiel que puedes ver en pantalla. Continuamos echando pegamento en el revés de cada uno de los triángulos de polipiel para adherir la pieza de fieltro correspondiente a cada uno. Lo que quiero hacer con esto es conseguir una base forrada para cada uno de los trozos de polipiel que conformarán el exterior de nuestro collar. Una vez forradas todas las piezas, tomamos el triángulo negro de polipiel más grande y echamos unas gotitas de pegamento textil para pegar sobre él los dos triángulos de polipiel del otro color para que contraste con el color negro. Continuamos haciendo la misma operación, pero esta vez sobre los triángulos de color dorado. Echamos unas gotitas de pegamento textil y fijamos sobre ellos los dos triángulos restantes de la polipiel negra. Tendríamos que dejar pasar un par de horas para que queden perfectamente pegados todos los trozos de polipiel. Terminamos el collar haciendo unos agujeros en el extremo del triángulo más grande. Ahí introduciremos una arandela por la que ajustaremos una cadena para poder formar este collar. Este sería el resultado. Seguimos viendo cómo se formaría el segundo diseño de collar que tiene una forma geométrica. En primer lugar tienes que decidir qué tejido utilizarás para cada una de las distintas piezas que componen el collar. Como ves, yo he dispuesto tres trozos de tejido y encima he situado las piezas del patrón del collar que voy a cortar de cada una de las telas. También he cortado un trozo de entretela de pegar para cada uno de los tejidos que ves en pantalla. Fija cada uno de los trozos de entretela con su trozo de tejido correspondiente ayudándote de la plancha. Por cierto, el patrón de este collar corresponde a la revista Burda y os dejaré el link directo al mismo en la caja de información. Me gustaría mencionar también que este vídeo no está patrocinado por dicha revista y yo he modificado los materiales que se utilizan así como el montaje final. Ahora toca copiar el patrón de las piezas del collar sobre el revés del tejido tal y como estás viendo en el vídeo. Al finalizar, recortamos cada una de las piezas que conforman este collar. En total, deben de quedarte seis piezas como estas. Al igual que hicimos con el collar anterior, vamos a forrar la parte trasera con fieltro negro. Así que, transfiere la forma de cada una de las piezas del collar sobre el fieltro, recórtalas y pégalas con pegamento textil o pistola de silicona sobre el revés de las piezas del collar. Si has utilizado el pegamento textil, coloca un objeto de peso sobre cada una de las piezas y déjala secar un par de horas. Continúa protegiendo tu mesa de trabajo con un trozo de papel de periódico y une las tres piezas que ves ahora mismo en pantalla, siguiendo la indicación de mis manos. Te aconsejo que utilices mejor la pistola de silicona caliente porque a la hora de pegar es mucho más rápido. Observa que tengo que unir el collar haciendo coincidir los extremos de cada una de estas piezas. Ahora, paso a encajar la pieza que tiene forma de V con esta otra que tiene una forma similar a una herradura. Las uno como estás viendo en pantalla. Por la parte trasera, fijo dicha unión utilizando silicona caliente o pegamento textil. Continúa introduciendo las dos piezas que acabo de unir con la primera pieza que he realizado con tejido vaquero. Mira cómo lo estoy encajando todo y fija todas esas uniones por medio de pegamento textil en las zonas que te estoy señalando. El siguiente paso sería recubrir la zona de unión de las piezas vaqueras con el otro trozo vaquero que recortamos. De esta manera, cubriremos esa unión y embelleceremos esa zona del collar. Si seguís el patrón que marca la revista, veréis que este último paso ellos lo hacen de otra forma. Yo lo he modificado porque me gusta más el diseño que os estoy presentando. Finalizamos nuestro collar realizando un agujero con el sacavocados en cada uno de los extremos superiores del collar. Introducimos por ahí un par de arandelas y el broche de cierre. Ahora sí, ya lo tendrías listo para poder estrenarlo hoy mismo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y pinchar en me gusta para apoyarnos a continuar subiendo muchos más vídeos de costura y proyectos DIY. Os mando un beso enorme y espero veros por aquí la próxima semana.